Lo primero es una satisfacción muy grande. El poder ver que el cooperativismo en Uruguay, que es histórico, que ha sido ejemplo para el mundo, hoy siga mostrando una evolución como la que mostró en estos números del empleo, para nosotros es una satisfacción muy grande. También es una responsabilidad, porque al entender que tenemos un sector tan pujante, que genera desarrollo, que genera entramado social en buena parte del país, a quienes desarrollamos políticas públicas, nos genera una responsabilidad adicional de trabajar muy cerca de ellos, porque enseguida los buenos resultados del cooperativismo se notan en cualquier localidad del país donde hay una cooperativa agraria, una cooperativa de consumo, una cooperativa de trabajo. Allí hay empleo, hay entramado social, hay comercios que funcionan, y eso para nosotros nos carga de responsabilidad. ¿Cuáles son las conclusiones que puede destacar de este trabajo? La primera conclusión es seguir mostrando que el cooperativismo no solamente está vivo, sino que está creciendo y pujante. Lo otro que también nos da es que tenemos un mercado de empleo en el cooperativismo hasta mejor saneado que en lo que es el empleo en general. Nosotros tenemos una tasa de empleo muy pareja a nivel de género, y esa igualdad en el acceso al empleo que todos quienes estamos en políticas públicas propongamos, ya desde el cooperativismo podemos mostrarlo, y eso es una satisfacción importante. ¿Qué necesita el cooperativismo de parte del gobierno y de las autoridades para desarrollarse aún más teniendo en cuenta estos números tan buenos? Lo primero es lo que mostramos hoy. Hoy estos datos se dan porque hay un compromiso muy fuerte de organismos públicos, de ministerios, de gobiernos departamentales, de municipios que se han plegado al trabajo con cooperativas, pero también lo hay de instituciones como el Parlamento, que está llevando adelante el trabajo de refacción del Palacio Legislativo con cooperativas. Lo primero es el compromiso, que ya está y que seguramente sea mayor en los próximos tiempos. Lo otro es que quienes estamos muy cerca de ellos tenemos que trabajar para que las cooperativas puedan seguir teniendo mejores herramientas de gestión que les permitan crecer, ser mucho más participativas en lo que es la distribución de la economía, lo que es la participación en el Producto Bruto Interno, y en definitiva que estas cifras que hoy mostramos puedan seguir creciendo. Aprovecho para consultarle, ¿cuál es la situación de las cooperativas agrarias? ¿Puede haber una nueva postulación de pagos? ¿Cuál es la situación? Nosotros estamos en permanente contacto. Anoche estuvimos reunidos con la gente de Cooperativas Agrarias Federadas a los efectos de que ellos sientan que tienen en el Instituto básicamente el amparo, que nosotros se lo brindamos y se lo hemos brindado a partir de la prórroga de los plazos de los vencimientos y que eso va a ser así en tanto haya una emergencia como la que estamos viviendo y como la que fue declarada por el Poder Ejecutivo y siempre que así lo necesiten. Claramente el impacto ha sido al igual que toda la producción, muy fuerte para sus propios socios, depende de la zona y depende de la actividad en la que se desempeñan, pero siempre ha sido con un impacto negativo. En algunos lugares se ha sentido más y en algunas zonas en virtud de la sequía también. Pero el Instituto siempre ha estado cerca de ellos para poder brindarle ese amparo y cada vez que hay una necesidad básicamente de financiamiento, poder atenderlo. ¿Hubo cooperativas que cerraran o que no pudieran seguir funcionando por la situación agropecuaria? No, en principio no. Las cooperativas no han cerrado por la emergencia hídrica, pero sí lo que hemos tenido es una merma importante en sus niveles de producción y de trabajo. Hay lugares donde la producción a nivel de granos en este último cultivo de verano es tendiente a cero. Entonces eso es algo que hoy es un impacto grande, pero va a seguir generando el impacto porque hoy se están recuperando de algo y tienen que empezar con los cultivos de invierno y allí tenemos que estar nosotros, el Banco República y todos aquellos actores cercanos para poder acompañarlos. ¿Hay una idea que desde hace unos meses de que puedan exportar algunos pequeños cooperativos? Lo estamos desarrollando, capaz que nos adelantamos un poco, pero la semana que viene vamos a estar presentando algunas ideas con el Ministerio de Industria a los efectos de esa idea que transmitimos hace unos par de meses, poder ya llevarla adelante con hechos concretos. Gracias.